Hey paseros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén super bien, el día de hoy vamos a gastar miles de millones de monedas para fichar todas las cartas especiales de la selección argentina actual campeona de la copa américa y crear un equipazo multimillonario con el mejor full selección argentina de todo el FS Mobile, antes de pasar con el video quiero felicitar a todos mis seguidores argentinos que están viendo eso, felicidades por la copa, gran equipo, que lo disfruten muchísimo, repórtense todos los argentinos en los likes y en los comentarios Yo soy un poco triste porque ustedes saben que yo soy colombiano y teníamos la ilusión de ganar nuestra segunda copa américa, pero bueno, no se pudo Hicimos un gran torneo, así que los colombianos también repórtense en los likes, seleccionamos entonces escudo y equipación de la escaloneta y nos iremos con la formación 4-3-3, la clásica, haremos el mismo equipo con el que Argentina jugó la final En la portería tenemos a nada más y nada menos que el mejor portero de la copa américa, el cual se ha llevado el premio y es el Dibu Martínez Que lo tenemos acá, media 98, claro que sí, jugador clave en esta selección argentina, el Dibu Martínez con 1,95m, todas las estadísticas por encima de 100 Porterazo, 101 de tirada, 102 de colocación, 101 de manejo y 103 de reflejos para el Dibu que vale más de 200 millones de monedas Hemos pagado por el argentino del Aston Villa, primer jugador de la selección argentina Vamos ahora con la dupla de defensas centrales, en la final los dos defensas centrales fueron el señor Romero y el señor Lisandro Martínez Así que agregaremos por acá a Lisandro Martínez, Copa América, media 96 Y Romero no tiene carta Copa América, así que fichamos la mejor carta de Romero Que es su carta tots, 14 millones por este defensa central, el cual todos sabemos que es defensa central Pero lo vamos a poner de lateral derecho ya que Montiel y Nahuel Molina tienen unas cartas muy malas en el juego Así que lo vamos a reemplazar con Romero de lateral derecho Y por el momento la selección argentina va quedando así, tenemos al Dibu, tenemos a Martínez y tenemos a Romero Ya que como lo mencionaba Nahuel Molina y Montiel tienen unas cartas muy malas Y agregaremos a este señor que no jugó en la final pero tiene una gran carta Copa América, el señor Otamendi No estoy seguro si Otamendi entró en los últimos minutos, creo que sí, creo que Otamendi sí jugó en los últimos minutos Pero bueno, cuando no jugó me refiero a que no fue titular, Otamendi no fue titular Pero tiene esta cartaza de Copa América, 1 metro 83, 84 de ritmo, 100 de defensa y 103 de físico Con cabeceador con potencia, creo que es uno de los mejores cabeceadores de la selección argentina Casi 50 millones de monedas por el jugador del Benfica Lisandro Martínez por acá con el número 4, claro que sí, en realidad tiene el 25 pero bueno 1 metro 78, 100 de defensa y 99 de físico, partida azul que se hizo en la final Tacón a tacón, alto en defensa y este Lisandro Martínez se convierte en el defensa más costoso hasta el momento 64 millones por el jugador del Manchester United Y Romero 1 metro 85, 83 de ritmo, 97 de defensa y 98 de físico, gran carta está el evento de los Tots Carta que está muy barata, alto en defensa y solamente 14 millones por este defensa central del Tottenham Y por el momento los 3 defensas de la selección argentina quedan entonces así Martínez, Otamendi y Romero, vamos a ver quién es el lateral izquierdo Que el titular fue Tagliafico pero pues tiene una carta muy básica, muy mala Así que vamos a ver por la mejor carta que es la de Acuña 97 de media, lo ponemos de lateral izquierdo y quedan media 94 Miren lo que es Marcos Acuña, 95 de ritmo, 86 de defensa y 88 de físico Es carrilero pero tiene muy buenas estadísticas, hace el tacón a tacón, tiene alto y alto Y tiene un precio de 26 millones de monedas en estos momentos el señor Marquitos Y listo, la defensa argentina queda entonces así Algunas cartas no fueron titulares pero son las mejores cartas que tiene la selección argentina en el juego La defensa vale casi 400 millones de monedas y pasemos ahora con los 3 mediocampistas El 10 de esta selección argentina puede ser el señor McAllister, 95 de media, carta Tots No tiene carta Copa América así que vamos con la mejor carta de McAllister, carta Tots, 95, 26 millones Ingresa entonces el 10 de Liverpool en la mitad de la cancha McAllister Y lo vamos a acompañar de dos cartas bastante costosas Por un lado Enzo Fernández, Copa América media 96 Y por el otro lado Rodrigo de Paul, Copa América media 97 Creo que este mediocampo argentino queda muy chetado Miren lo de McAllister, 3 de pierna mala y 3 de filigranas No me gusta mucho eso, le falta un poquito de físico pero McAllister tiene buenos pases Y tiene buenos regates, es como el 10 ahí en la mitad de la cancha Hace el tacón a tacón, tiene medio y medio Ya ustedes vieron el precio del 10 de Liverpool Mi amigo Enzo Fernández, que si no me creen que es mi amigo Les voy a mostrar esta foto que me tomé en el camerino del Chelsea Con la camiseta de Enzo Fernández Para que ustedes vean que sí es mi amigo Él me invitó y todo 4 de pierna mala, 3 de filigranas 89 de ritmo, 82 de tiros, 97 de pases, 92 de regates Muy completo Enzo, alto y alto Tacón a tacón, un montón de rasgos especiales Y es una carta que vale como más de 80 millones Y Rodrigo de Paul, 3 de pierna mala Pero también es muy completo, creo que tiene alto y alto No, no tiene alto y alto, tiene alto en ataque Hacia la ruleta 98 millones, carta cara Casi 100 millones Por un mediocampista es bastante Este sí es el mediocampo oficial que utilizó la selección argentina En la final de la Copa América Ahí están los 3 jugadores La plantilla ya vale más de 500 millones de monedas Llevamos defensa, generamos mediocampo Vamos con el tridente de esta selección Ya que el delantero centro fue nada más y nada menos que Julián Álvarez Que tiene por acá su carta Copa América Que puede jugar de delantero centro Es SD, pero lo vamos a poner de delantero centro 4 de pierna mala, 4 de filigranas Gran delantero, o bueno, gran segundo delantero Es una carta muy completa porque es rápida Tiene tiros, tiene regates y tiene físico Creo que tiene todo lo que necesita un delantero Alto y alto hacia la ruleta Y este Julián Álvarez vale como 50 millones 50 millones por este SD Por el extremo izquierdo vamos con Angelito Di María En media 100, casi 200 millones de monedas Hasta el momento es una de las cartas más caras de todo el equipo Que ingresa por esta banda Di María también puede jugar de MD Y de extremo derecho Tiene 4 de pierna mala, tiene 5 de filigranas Y el fideo es rapidísimo Tiene mucho regate, tiene mucho tiro Gran extremo, alto en ataque Hace la ruleta Más de 200 millones de monedas Por el otro argentino, el Benfica Con esto gente, la selección argentina queda así Vale más de 800 millones Media 93 Tres cartas tots El resto cartas de la Copa América Y solo falta un jugador Por la banda derecha Yo creo que ya todos sabemos quién es Señoras y señores Con ustedes El argentino Media 99 Versión Copa América Leo Messi Que es delantero centro Pero puede jugar perfectamente De extremo derecho Un jugador Que vale más de 500 millones de monedas Oficialmente Es la carta más costosa De toda la plantilla Y este Leo Messi Trae 5 de pierna mala Trae 4 de filigranas 99 de ritmo 101 de tiros 97 de pases Y 103 de regates Simplemente con ustedes Leo Messi Que ayer se fue lesionado en la final Como que se dañó el tobillo Pero bueno Acá tenemos entonces a Leo No podía faltar Obviamente en este full argentina Alto en ataque Que hace la ruleta Un montón de rasgos especiales Crear de fuego Tiro de falta lejanas Tiro de fuera de juego Como ustedes lo están viendo Delantero centro Que vamos a utilizar El día de hoy De extremo derecho Y con esto Oficialmente Hemos creado El mejor Full argentina Campeón De la Copa América En FS Mobile 97 7 de GRL Y más de 1300 millones De monedas Por este equipazo Que ustedes están viendo En pantalla Dejen en los comentarios Como siempre Cual es su carta favorita De este full argentina A mi me llama la atención Mucho ese medio campo Ese medio campo Me gusta De Paul McAllister Trifer y Enzo Creo que en el juego Pueden cumplir muy bien Plantilla finalizada Y vamos entonces A ver cuantos partidos Podemos ganar Con este equipazo Sale la selección Argentina a la cancha Ahí está Vamos contra Ezequiel 99 de media Con la 4-2-4 Equipazo Nosotros vamos con 97 Y vamos a ver Quienes hacen los goles Para esta selección A ver Jugamos acá para Julián Álvarez Señoras y señores Creo que se puede Nier el primer gol Di María Di María larguísimo A papá Di María lo puede hacer O se lo puede dejar A Messi Di María lo hace Empezamos ganando Al minuto 9 Ese Di María Muy rápido La tiró larguísima Entre todas esas defensas Y adentro Papá Mira Chao Chao Se la quería dar a Messi Pero bueno Di María dice que no Bombazo Nada que hacer para el portero 1-0 Gana Argentina Di María quiere el doblete Intenta la zica No lo dejan Si continúa con la pelota Di María Ahí Falta Sigue Di María Di María juega demasiado Uy gente Lo que juega Di María Bueno 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 Si Di María Sigue jugando así Esto se va a ir por golea Mira a ese Di María Que no le pueden quitar el balón Tira elástica Se mete entre dos Sigue Sigue Y a una derecha Dos a cero Dos a cero Muy rápido A ver Viene el rival Primera aproximación El Divo Muy bien Tiro de esquina Para Para Ezequiel A ver que tiene acá en este corner Si nos gana por arriba O si podemos defender A ver A ver Lisandro Bien Pase para Enzo Enzo que pone a correr a Di María Di María para Julián Julián le da la vuelta Pase para Leo Leo que se mete Uy 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 lo que voy a gastar selección Papá McAllister Otra vez para Leo Si sigue Leo Ah y Leo se quedó con el pase Eso hubiera sido un gualazo La jugada era muy buena Pero Leo al final se equivoca en un pase Sale jugando la selección argentina Toca para Di María Di María para De Paul De Paul para Julián Álvarez Que la pierde Le toca recuperar a Enzo No puede Le toca a Cuña Tampoco puede Y Lisandro Martínez nos salva Gran defensa central es de Lisandro Martínez A ver pase para Leo Leo juega de primera para Julián Álvarez Ahí falta 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 Claro que si falta Le hacen a Julián La tiene McAllister Va a jugar en corto Pase para Enzo No se equivoca en el pase Y creo que este primer tiempo Finaliza Nos llamó la victoria 2 a 0 Juega de María para McAllister McAllister que toca balón acá para Leo Bien Leo para McAllister otra vez Julián Álvarez Se le va muy larga Le ganamos acá a Müller Ay 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 Cuidado que Müller viene Perfecto a Cuña Gran lateral De Paul Di María Di María Di María para Julián Julián otra vez para Di María Claro que si Dele toque Dele toque a la pelota McAllister Leo Messi Leo Messi La tiene Sentencia El partido Leo Messi con asistencia De McAllen Leo Messi porque tiene el número 6 Gente Que esa falta de respeto Como que Messi con el número 6 Sentencia al partido Messi Ahí está Controla Pierna derecha Argentina gana 3 por 0 Romero que está ahogando de lateral derecho No es lateral derecho Ya lo sé Pero Le toca ahogar ahí Y cuidado Nos acabamos de salvar Leo Messi por a Enzo Enzo por a Julián Julián otra vez por a Messi Será que Messi hace la suya Tiene 3 jugadores detrás No se le va muy larga Gana balón acá Leo Creo que el rival se desconectó Gente Rival desconectado Ahí apareció la señal Acaba de tirar del cable el rival En el minuto 75 Así que creo que este partido Ya lo tenemos ganado Igualmente vamos a hacer la última jugada A ver que sucede Julián Álvarez Asiste a Leo Bueno Leo le cuesta ganar por arriba Ya sabemos por qué Pero por abajo También le cuesta ganar La pierde Leo Pelea contra Mendy Gana Mendy Julián Álvarez Que toca para Leo Por aquí Por allá Por aquí Por allá Rival desconectado Así que aguantamos Y desde acá la enchufa Messi Ay 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 A las manos de Kubel El árbitro dice que ya no hay más juego Y finaliza entonces Nos llevamos la victoria por 3 goles Con este equipazo nos despedimos Espero que les haya gustado Ya saben Argentinos y colombianos Dejando los likes en este video Suscribiéndose al canal Muchísimas gracias por verlo Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!